Hola queridos maestros y maestras, el Salón de las Crónicas será el lugar especial donde se presentarán las historias bíblicas durante toda la semana de la Escuela Cristiana de Vacaciones. Este espacio se ha decorado y ambientado de acuerdo a las costumbres de los tiempos bíblicos. Utilice toda su creatividad para hacerlo atractivo y acogedor. Para contar las historias bíblicas, haga uso de dramas, historias narrativas, proyección de imágenes y todo lo que sea necesario para vivenciar la historia. Muestre la verdad de forma clara y precisa, siendo fiel al mensaje bíblico. Use un detalle diferente cada día en la decoración para destacar la historia bíblica que se va a presentar. Escoja un líder para el Salón de las Crónicas, puede ser una dama o un caballero. Su función será coordinar la presentación de las historias bíblicas cada día, eligiendo narradores que transmitan entusiasmo y alegría. Escoja también un escriba que será el encargado de realizar el cierre, mencionando el versículo de memoria y el punto de honor del día. Este puede ser un adolescente vestido de los tiempos bíblicos. ¿Qué personajes estarán en escena? Muchas gracias queridos maestros y maestras. Su creatividad, disposición y entusiasmo al organizar cada parte de este rincón especial, será de bendición para los niños y niñas. Ore antes, durante y después del proyecto, para que el Espíritu Santo toque cada corazón infantil. Dios bendiga su vida y su ministerio.